¡Hola, hola hermosas! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerlas una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame. El día de hoy les traigo esta propuesta de un maquillaje bastante colorido para esta época de calorcito, de primavera, de solecito. Y lo mejor es que lo hice utilizando nuevos productos. Así que si te interesa saber cómo lo realicé, te invito a que te quedes viendo. Lo primero que voy a estar aplicando es este producto de la marca Clinique que se llama ID. Esta es una crema humectante para el rostro y yo tengo la versión que es para piel grasa. Entonces lo que hago es aplicarla muy bien. Ahorita estoy utilizando todo el tratamiento completo de esta línea para piel grasa de Clinique. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Enseguida voy a aplicar esta prebase que se llama Perfecting. Esta es de la marca Gelden Cosmetics. Y esta es la primera vez que la voy a probar. Realmente no tengo idea qué tal funcione. Pero miren, la voy a aplicar en esta parte de aquí. Un poquito en esta parte que es donde tengo más o menos los poros dilatados. Y en esta parte de la barbilla. Voy a aplicar mi base de maquillaje. Voy a estar utilizando esta que se llama Resist de la línea Bogue de larga duración en el tono sensual. Voy a aplicar... Ay, creo que se me salió de más. Voy a aplicarla con mi esponjilla. Voy a comenzar a hacer mis cejas. Voy a estar utilizando este lapicito que es de la marca Benefit. Se llama Precisely My Brow Pencil. Y yo tengo el número 5. Lo primero que voy a hacer es peinar mi ceja para retirar el exceso de la base de maquillaje. Que obviamente pudo haber caído. Y enseguida voy a tomar el otro lado de este lapicito que es súper finito. Y voy a comenzar a rellenar y a dibujar los pelitos que me faltan. Este paso obviamente ustedes lo pueden hacer con el producto que más les guste o con el que más se acomode. Ya sea sombra, ya sea pomada, ya sea un lápiz. Y como pueden ver sí se nota muchísimo la diferencia cuando te haces las cejas y las defines un poco más. Para fijar mis cejas voy a utilizar este gelecito transparente de Natural Girl. Y lo voy a aplicar obviamente sobre las cejas para que me dure por más tiempo. Porque ahorita pues estamos en época de calor. Y pues necesitamos que esto se quede aquí. Voy a estar utilizando este corrector de la marca Maybelline en el tono Neutralizer. Este corrector va a ser mi prebase para que las sombras se vean mucho más potentes, se intensifiquen y pues no se muevan de su lugar. Voy a aplicarlo de esta manera. Y después con la esponjita voy a compactar bien el producto. Bueno, para crear este maquillaje súper colorido voy a estar trabajando con dos paletas de la marca Amour West. La primera es esta que se llama Shine Bright. Y de esta paleta voy a estar utilizando este tono de aquí que se llama Burr. Este tono me va a ayudar a sellar muy bien mi corrector. Y ahorita es muy importante que sellen muy bien esta área porque hace mucho calor. Y si no, las que tienen el párpado graso, bueno pues la sombra se les va a desvanecer. Y pues no les va a durar absolutamente nada. Entonces sello muy bien. Y matifico. De esta misma paleta me voy a ir por este tono de aquí, amarillito mostaza, se llama Inspire. Este color lo voy a estar aplicando en la esquina del lagrimal. Voy a empezarlo a difuminar hacia arriba. Estoy utilizando como pueden ver una brocha sumamente pequeña. Difumino muy bien. De esta misma paleta me voy a ir por este tono naranjita que está aquí, se llama Charm. Y este color lo voy a estar aplicando a un lado del color amarillo. Voy a utilizar la paleta K-Pop de la marca Amor West. Y me voy a ir por este tono de aquí que se llama Panacotta. Este color lo voy a aplicar a un lado del color naranja que apliqué en el párpado. Voy a utilizar este tono de aquí que se llama Food. Este tono lo voy a aplicar encima del tono Panacotta que apliqué al final del párpado. Voy a utilizar de nuevo Age Rewind de Maybelline en el tono Neutralizer. Y voy a hacer un cut crease. Voy a utilizar esta sombra que viene aquí que se llama Rose Ombre. Es un tono totalmente mate. Es una sombra súper clarita y la voy a poner al final del cut crease. Voy a ingresar al tono naranjita que se llama Charm. Lo voy a aplicar al lado del rosita. Voy a estar utilizando esta sombra líquida de la marca City Color Cosmetics en el tono Rose Gold. Es un glitter líquid. Y lo voy a aplicar sobre el dorso de mi mano. Esta sombra líquida la voy a estar aplicando en esta parte de aquí para darle ese toquecito de glitter. Y para el área de la línea de las pestañas inferiores me voy a ir por este tono de aquí que se llama Minty Green. Voy a utilizar una brocha tipo lápiz súper pequeñita. Voy a hacer un delineado súper largo. Voy a estar utilizando este delineador de Argan de la marca Natural Girl. Este tiene 12 gramos y su brochita es súper fina. Nos ayuda a rellenar y a dar trazos exactos. Ya saben que es una marca 100% mexicana y hecha con ingredientes 100% naturales. Con rímel voy a utilizar el delineador de Argan de la marca Natural. La misma línea que se llama Argan Lashes. Su cepillito viene de esta manera. Es un cepillo de silicón y sus cerdas te permiten ayudar a que tus pestañas se separen, a darles más volumen. Y obviamente con el uso constante tus pestañas crecen y crecen y crecen. Voy a aplicar pestañas postizas. Voy a estar utilizando estas que no tienen marca y dice que son 5D. Vienen de esta manera y las voy a estar aplicando con mi pegamento Duo y mis pinzas de la marca ByApple. Voy a utilizar un poco de este Glitter Diamond en el número 27 igual de Natural Girl. Este lo voy a estar aplicando en la línea de las pestañas inferiores. Voy a aplicar mi corrector de Bogue de la línea Resist. Voy a sellar todo mi maquillaje con mi polvo Bimate igual de Natural Girl en el tono número 2. Para hacer un poco de visajismo en el rostro voy a estar utilizando Hoola de la marca Benefit. Como rubor voy a estar utilizando este que se llama Mousse de Melocotón. Este es de la marca Gelden Cosmetics y es un tono coral muy bonito, totalmente mate. Voy a utilizar como iluminador esta hermosa paletita que es de la marca Rude Cosmetics. Se llama Unicorn Fantasys y de aquí voy a estar tomando el tono Super Fantastic que es este tono doradito. Y lo voy a combinar con este que se llama Wet Golden Dreams. Es un tono como durazno. Los labios voy a estar utilizando este color mate de la marca Pink Up. Este es el tono Nude y encima voy a aplicar un poco de este Punch Pop de la marca Benefit color Mango. Y por último voy a pasar a aplicar este fijador de maquillaje. Este es de la marca Hollywood Cosmetics en el olor pepino. Pues así quedaría este maquillaje. Bueno hermosas, pues esto sería todo por mi parte. Espero que este video te haya gustado, pero aparte de que te haya gustado, espero que realmente te sirva. Recuerda que tú puedes cambiar y omitir lo que no te guste del maquillaje. El chiste es que le saquemos provechos a los productos que tenemos y nos atrevamos siempre como a dar un paso más y salir de nuestra zona de confort. Recuerda que en todas las redes sociales me puedes encontrar como Makeup by Denise para que vayas por allá, me sigas e interactuemos. Déjame tus comentarios y platícame qué tal te pareció. Y obviamente no olvides suscribirte a mi canal y activar mis notificaciones para que YouTube te avise cuando yo tenga un nuevo video. Te mando un montón de besos, un montón de abrazos y un montón de papachos. Te veo pronto. Adiós.